Lectura del Santo Evangelio según San Mateo La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo. Y los cegadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor El Señor el día de hoy nos habla del juicio universal. Y vemos cómo habrán dos bandos. Por una parte, aquellos ciudadanos del reino de los cielos, los que hoy llama la buena semilla. Y por otra parte, la cizaña, que el mismo Jesús denomina como los partidarios del maligno. Aquellos corruptores y malvados que deambulan por este mundo. Un filósofo católico mencionaba en alguna oportunidad que más terrible que ser acosados por el demonio que se nos presente frente a nosotros y nos persiga o nos haga daño, Mucho más terrible que todo eso es volvernos demonios, volvernos corruptores, volvernos malvados y ser aquellos que colaboran con el maligno para llevar a las personas hacia la perdición, para alejarlas de Dios y finalmente para conducirlas a la condenación eterna. Ahora, tengamos presente que esta realidad no ocurre porque a algunos les gusta el mal, a nadie le gusta el mal. De hecho, cuando el demonio tienta, no tienta con lo malo, tienta con aquello bueno que uno encuentra haciendo el mal. Entonces, estas personas no buscan el mal en sí mismo, sino con buena intención muchas veces, terminan siendo corrompidas. Como cuando un ladrón comienza a robar, seguramente tendrá buenas motivaciones. El bienestar material de su familia, cubrir alguna necesidad, incluso ayudar a alguien que lo necesita, pero los medios que busca terminan siendo malos. Lo mismo ocurre a un nivel más alto, la corrupción en la política, el narcotráfico, aquellas personas que tienen bandas de crimen organizado, etc. Todo aquello comienza con buena intención y termina con mucha maldad, con muchísimo sufrimiento por parte de las personas que lo rodean, incluso las personas que más lo aman o que más nos aman. Y finalmente termina con la condenación de la misma persona. Y es que, recordemos, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Entonces, ¿qué hemos de hacer entonces en un mundo que hay tanta confusión? Pues, aferrarnos más firmemente a la palabra de Dios, a la verdad que Dios ha venido a revelarnos. Esa fidelidad a la palabra es la que nos permitirá hacer un bien en el mundo, salvar nuestras almas, darle gloria a Dios. No olvidemos que hoy los criterios están invertidos y que lo que Dios reveló como bueno, ahora parece malo. Y lo que Dios indica que es malo, a muchos hoy incluso les parece bueno. No permitamos que esa corrupción llegue a nosotros, que siempre podamos ser aquella buena semilla que se esparce por el mundo y que la hace fructificar para la gloria de Dios y el bien de las almas. Que el Señor nos bendiga.